Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor Por mí solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es feo Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Intenta olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. ¡Gracias! 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 Triste el corazón, fracasé en cada intento de amor, la verdad no te pude olvidar, solo tú sabes estar, ese amor que no hay, por favor, por favor, perdóname. Olvídalo, todo acabado entre tú y yo, desde la noche que dijiste adiós, empecé a olvidar. Olvídalo Ahora yo soy quien dice adiós Mira las cosas tal como son No me hagas más hablar Perdóname Perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la puedo vivir y ahora quiero volver Olvídalo Yo cuando digo que no es que no Llegaste tarde porque otro amor Ocupo tu lugar Olvídalo Yo te perdono pero por favor Ahora comprende tú mi situación Por Dios, por Dios no llores más Perdóname 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 Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la voy a vivir Pero perdóname Pero perdóname Olvídalo Perdóname 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 Gracias por ver el video 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 ¿Por qué nuestro amor terminó? Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo ¿Por qué nuestro amor terminó? Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidarlo Este hijo mío es un inconsciente De un traspié se me acaba el apellido ¿Usted le mandó a hacer ese trabajo? Sí, pero no lo ordené que le cantara a nadie sobre una pasalena en un quinto piso No tiene sentido sin verte a mi lado Y por eso yo te quiero Cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué podrá importarme a mí? Piensa en tus palabras Pienso en tus silencios Y en lo que el amor dejó entre tú y yo ¿Qué se le ofrece, guapa? ¿Eh? ¿Va a comprar un piso? No, buscaba un número de esta calle Pero por lo que veo no existe El 58 Esta es la casa ¿Y dónde está el número? Se lo pondremos cuando se termine la obra Y aún queda para rato ¿Algo más, Monina? No, gracias Debe haber sido un error o una broma Adiós Adiós Y por eso yo te quiero Cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué? ¿Qué podrá importarme a mí? Eh, señorita Si quiere subir, tiene que ponerse esto Es obligatorio Gracias El que usted tiene Que vive del aire No puedo olvidarlo Pienso en tus palabras, pienso en tus silencios Y en lo que el amor dejó entre tú y yo Y por eso yo te quiero cada día más y más Cuando esté yo junto a ti, ¿qué podrá importarme a mí? Amor en el aire, que nació del aire Que vive del aire, no puedo olvidarlo Amor en el aire, amor en el aire Amor amor Jamás me cansaré de ti Jamás te dejaré Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Jamás me cansaré de ti Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a mí Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a mí Amor es amor Amor es amor Amar es amor Qué bello es amar así Es amor, es amor Decir de corazón a corazón Jamás me cansaré de ti Jamás me cansaré de ti Jamás te dejaré de amar Porque un adiós jamás me cansaré de ti Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Porque un adiós jamás se da a un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Te quiero tanto corazón y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Por eso jamás me cansaré de ti Porque un adiós jamás me cansé de ti Yo me cansaré de ti Quédate conmigo esta noche, te invito una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más El que gane destapa la champaña, si queda hasta mañana ven que te voy a enseñar Desde aquel lujero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos Ayer yo le pedí Esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen lujero pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música Desde aquel lujero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos Música Ayer yo le pedí Música Que esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen lujero pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Música Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música 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 Yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tengo nada, 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 nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya Jamás te dejaré, jamás por nada Aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que diga Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré, amor lo juro Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro Y es que me importas tú y casi nada que yo no sé vivir Si tú me faltas, es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré, jamás mi vida Porque solo tú me amas, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré, amor de veras Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras Jamás te dejaré, jamás mi vida Y es que me importas tú y casi nada que yo no sé vivir Si tú me faltas, si tú me faltas Si tú me faltas, y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré, amor de veras Jamás te dejaré, amor de veras Jamás te dejaré, amor de veras Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Jamás te dejaré, amor de veras Si nos dejan, nos vamos a vivir a mundo nuevo Yo te diría, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Jamás te dejaré, amor de veras Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de la llave Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Y ahí podemos ver el nuevo amanecer Dios De un nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, te dejaré, amor de veras Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de la llave Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan, veamos Gracias por ver el video. 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 Gracias.